¡Suscríbete al rostrarte de la voz! Ay, por fin terminó el ensayo. Tocaste muy padre, Joaquín. Tú también cantaste muy bonito. ¿Estás contenta? Sí. Fíjate que mi abuelo no quería que cantara con ustedes, pero ahora ya está contento. ¿Tienes novia? ¿Qué? Que si tienes novia. No. Ahora solamente tengo que pensar en mis hermanos. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre me pegas, eh? Yo no te hago nada. No. Solo cuando andas de coqueto. ¿Qué te crees? Bueno, ¿y qué hago? Si la que me gusta ni caso me hace. Yo ya quiero tener una novia. ¡Auch! ¡No, Fortunato! ¡No, Fortunato! ¡Ya terminaron! Muy bien. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. No se preocupe. Estos ensayos son muy aburridos. Yo creo que usted y yo vamos a tener que inventar algo para entretenernos. No creer. Bueno, dices que tú quieres tener novia, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si yo...? Ya nos vamos, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Lorna? Puedo ayudarte. Cuéntame. Es que soy muy infeliz, Alberto. ¿Por qué dices eso, Lorna? Porque tengo un gran vacío en mi vida. No tengo a nadie. No tengo nada. Ayúdame, Alberto. Ayúdame. Nunca te había visto así, deprimida. Creí que eras feliz con la vida que llevabas. No. ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, si lo más importante es realizarse como mujer. No, yo no lo he hecho. Me siento... Me siento como una inútil. Perdón, licenciado. Ya, Lorna. Tranquila. Bueno, Clarita, pues, nos vemos mañana. Sí, manita. Voy a casa de Sebastián porque quiero recoger a María. Órale. ¿Y sabes qué? Yo voy a aprovechar a que Luis está con los niños. Voy a recoger los catálogos. Bueno. ¿No? Así mañana mismo. Yo voy a empezar la investigación. Mira, si el tal Alberto tiene que ver algo con esta vieja Lorna, lo vamos a saber. Mira, hermanita, necesito que cheques esto. A ver qué te parece. Ven. Qué bárbaro. Es que mira, son iguales. Mira esta. De la cara. Es idéntica. No puedo... No encuentro algo que pueda diferenciarlas. Silvana no podrá con nosotros. Y se imagina lo que le espera. Silvana va a desaparecer. Tendremos a Mariana suplantando a Silvana el tiempo que a nosotros se nos dé la gana. Silvana no tiene una gota de tu sangre ni de la mía. A esa mocosa me la regalaron unas horas después de haber nacido. Sí. Aquí está. Aquí está. Por favor. Por favor. ¿Para qué quieres ver a Raúl? Yo soy tu madre y puedo ayudarte mejor que... ¿Qué te pasa? Parece que viste un fantasma, ¿o qué? No se mortifique, mi trocito de piloncillo. Ya verá que a la niña la muerte de su papá se le pasa bien rápido. Los niños son así. Sí, lo sé, pero yo la veo muy mal. No para de llorar, Ophelio. Y ¿sabes qué? A mí me duele mucho. Con Rolando me la encargó. ¿Soy su tutora? ¿A poco? Claro. ¡Vete! ¡Vete! ¡No te atrevas a tocarme! Es la niña. ¡Está asustada! A mí que mi patrón no se le anda sonando. Espérame. Cálmate, cálmate. Qué raro. Estaba hablando y de pronto se cortó la llamada y todavía tengo pila. Ahora marco y el teléfono está ocupado. Bueno, lo voy a intentar más tarde. ¿Era algo importante? No sé, iba a decírmelo cuando se cortó. Era la hija de Rolando del Valle, mi gran amigo que acaba de morir. ¿Qué sería lo que quería decirme? ¡No me importa nada! Yo les diré lo que le hiciste a mi papito. Le diría a Raúl que por tu culpa se murió. ¡Cállate! Eres una tonta, no vas a conseguir que nadie te crea. No, no te me acerques. ¡Déjame! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Me quieren matar! ¡Cállate! ¡Macrina! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjame, niña, en paz, señora! ¡Déjela! Voy a llamar a la policía. ¡Que déjela! ¡Infeliz criada, como te atreves a retarme! ¡Yo soy su madre! ¡Este será lo que sea! Pero a mí en el testamento, mi patrón me dejó encargada de la niña hasta que cumpla 18 años. Así. Así que no se le ocurra ponerle una mano encima. Porque se va a arrepentir. ¡Infeliz! ¿Cómo te atreves, maldita? ¡Pégueme! ¡No me importa! Pero a mi niña no la toca, fíjese. Porque no sabe de lo que soy capaz. Y te sientes muy dueña de la situación, ¿verdad? Ya llegará mi hora, ma querida. Y tú y ese escuincla me las van a pagar todas juntas. ¡Vete! ¡Vete de mi cuarto! ¡No quiero seguir viéndote! ¡Haga lo que la niña le pide, señora! ¡Me las van a pagar! ¡Me las van a pagar! Lorna. Cálmate. Creo que debes descansar. Mañana cuando te levantes vas a ver las cosas diferente. Te quiero. Te necesito. Alberto. Parece que ya no te importo. Y yo te quiero. Tenemos que platicar. ¿Sobre qué quieres que platiquemos, Vicente? Bueno, es que el comportamiento de su tía Florencia no nos parece muy responsable, que digamos. Es que tiene que trabajar. No, sí, sí, eso lo entiendo. Pero no es posible que salga de viaje dejando a tres criaturas solas en un departamento. Sí, niños, es peligroso. Y nosotros hemos pensado que debemos dar parte a las autoridades para que le llame la atención a su tía. ¡No! ¡Eso no! ¡Híjole, eso es lo que no queríamos! ¿Por qué? Les agradecemos mucho que se preocupen por nosotros, pero yo soy el hermano mayor. Y no quiero que las autoridades se metan en mi casa. Y menos con mi pequeña familia, que son mis hermanos. ¿Por qué no me dices qué sabes de ese tal Gerardo Antiveros? ¡Ay, Fortunato! Ni que yo anduviera investigándole la vida a las personas. No, no sé quién es ese tal Gerardo. Solo que, pues, no te escuché entrar y de repente me hablas y, pues, me asusté. Eso es todo. Ya ves, se me rompió el plato. Bueno, no creo que el hecho de ir con las autoridades sea para tanto, Joaquín. Tus hermanos y tú están protegidos por la ley y no les va a pasar nada. En cambio, así le van a poder llamar la atención a su tía Florencia. Ella tiene una responsabilidad que no está cumpliendo. Es que mis papás están muy preocupados con eso de que su tía sale tanto de viaje y como ayer se volvió a ir. Pero, Vicente, nosotros no queremos tener problemas con mi tía. ¡Uy, no! ¡Es bien enojona! Él con ella es mejor hacer las cosas por las buenas. Sí, por las buenas. Ay, pero no se trata de convencerla. Ella no puede desentenderse de ustedes de esta manera. Por favor, esperen a que regrese mi tía, ¿sí? Y les prometemos que tendremos una larga plática con ella. Sí. Bueno, está bien, como quieran. ¿Y ahora que ya platicaron me pueden decir qué traen aquí? Son enchiladas. Las hizo mi mamá. Andrés me dijo que no habían cenado, ¿verdad? A ver, pongan la mesa. Sí, ya. Yo caliento la mochila. Ayúdanos. Sí, señor. Bueno, pero estos platos tenemos que lavarnos primero, ¿no? Permiso. Luego estudias. Pongo tu cartilla en braille en la mochila. Gracias, doña Viva. Y dime, ¿cómo le haces perseguir la clase y leer con los dedos sin confundirte, Ramón? Al principio tuve algunos problemas, pero ir a una escuela donde todos los niños pueden ver, pues tiene sus ventajas. Siempre me ayudan. Sobre todo Mariana. Y la maestra Yoli. ¿Y la maestra Yoli también entiende el braille? Es que ese año ella trabajó con invidentes y lo lee muy bien. Y sabe enseñar. Tú eres molto inteligente. Aprendes molto rápido. Sí. Mis dedos han ganado velocidad. Y muy pronto voy a poderle enseñarles a todos. En cambio, yo nunca pisco niente. Ay, ya llegó el prieto este peludo. Sáquese. Fuera. Órale. ¿Qué le pasa a mantequilla? Está inquieto. Ay, ya sabes cómo se pone a esta hora en la mañana. Sí, le urge que lo chiquen y salir al patio. Pues sí, pero ustedes muy platicadores. Hasta me despertaron. Y yo que estaba soñando con unas perritas bien chulas. Ay, ¿y tú qué? ¿Querías que te invitara a mi sueño? No, hombre. Estabas tan bueno. Y ya vengo mantequilla, ¿eh? Ya lo ya vengo. Ay, el titane, el titane. Vene, vene, Ramoné, que se hace tarde. Sí, ahí voy. Ay, sí. Me voy a la escuela con el patrón. Pero ahorita van a ver. Rocío. Te estaba esperando. Desde ayer no sé nada de ti. Sabes muy bien que no me gusta tratar asuntos personales en mi lugar de trabajo. Pero es que necesito platicar contigo. Pero yo no. O sí. Sabes, Alberto, he estado pensando en lo que convenimos. Y he cambiado de opinión. No acepto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!